Y si saben cómo son las redes sociales, entonces ¿para qué las usan? Ayer se celebró en la comunidad de La Joya en México los 15 años de Rubí, quien al juzgar por las fotos pareciera que no se disfrutó uno de los momentos más esperados por las adolescentes. Sus 15 años. A la rumba fueron más de 4.000 personas, eso sin dejar al lado la batería de periodistas que fueron a cubrir el evento. La mamá de la quinceañera se ponchó un poco, por decirlo así, con los periodistas, quienes se abalanzaron hacia la camioneta donde estaba siendo trasladada Rubí. Querían que se llevara grato recuerdo, ¿para qué invitan? ¡Agradecidas! Entonces, ¿para qué forman el jolgorio? Rubí celebró su fiesta con personas desconocidas, quienes por comer y beber gratis, bueno, estaban ahí. Oye, es que eso no se ve todos los días, ¿ah? Pero buscando el lado positivo de todo eso, les cuento que la agasajada recibió un carro por parte de un político que aprovechó el momento para decir que apoya los sueños. Bueno, eso después de confesar que lo compró con el dinero que le robó al pueblo. La ausentosa fiesta tuvo sus patrocinadores, como también sus transmisiones en vivo, de diferentes canales de la región norte de México. Eso sin olvidar el muerto que hubo mientras se realizaba la monta de caballo. Sin duda alguna, que el criterio humano es indescriptible. Yo no entiendo, señores. Ustedes se preguntarán quién es Rubí. Bueno, Rubí es una niña que le iban a celebrar el 15 años en el área de La Joya, en México, en esa comunidad. Y bueno, los papás hicieron un Facebook. Sí, en una tienda casualmente, los papás hicieron un Facebook en el Facebook y es que venga a todo el pueblo, todos están invitados. Un millón de personas confirmaron a través de Facebook su asistencia. Los papás dicen que esa gente no va a venir para acá, oye, pero nosotros vamos a tener comidita como para 5 mil. Llegaron 14 mil personas y eso se descontroló. Yo todavía no entiendo. No entiendo, Rubí. Mira, ¿qué pasó, bebé? Yo pensé que Blas Pérez había tirado lujo y esplendor. Conseguí a Rubí. Hasta que viste a Rubí. Cuando yo vi a Rubí, yo dije, esto se acabó. Esto fue trending topic. Toda la gente se comentaba, oye, ¿quién es Rubí? Los 15 años de Rubí. Y yo hoy buscaba, estaba leyendo notas, me encontré un artículo donde decía que los 15 años de Rubí, que la celebración, que el vestido, no sé qué. Los, ups, entonces, regalos. Lo que Rubí obsequió a los asistentes porque dentro de los regalos había una chiva de 10 mil pesos, no sé cuánto es 10 mil pesos. No sé qué era lo que incluía la chiva, pero eso se publicó. Entonces, yo decía que yo, entonces, el próximo año, cuando llegue por ahí unos mesesitos, yo voy a decir que voy a hacer una chiva para el cumpleaños de Giovanna, una para el cumpleaños de Gladys. Y que venga todo Panamá. Y que venga todo Panamá y que todo Panamá se tenga con nosotros y hacemos una rumba chilado. Tengo una idea. Ajá, mira, vamos a hacer algo. Laura Hernano está muy, pero muy cerquita de su cumpleaños. Entonces, yo voy a regalar una chiva, pero no es una chiva cualquiera. Va a ser una chiva. Un chivito. Un chivito. Porque, amiga, de verdad, que nosotras te hagamos una chiva. Más, escríbanos a ver qué es y tendría que hacer una caravana. Honestamente, yo te voy a regalar una chiva. Yo todavía estoy bien chocas y dije. Una chiva del interior. Una chiva del interior. Yo la verdad es que quiero... ¿Qué pasó con la gente? La gente viajó dos horas para llegar al chiva de Rubí con los bebitos cargados así. O sea, yo no entiendo. O sea, era tanto la emoción de ir a compartir y ahí te das cuenta que tanto puede arriesgar el ser humano su vida. Que, inclusive, un señor falleció. De 62 años estaba como arriba de un caballo. Quizás estaba un poquito... Tomó un demás de exceso de alcohol y el señor falleció. Entonces, ¿qué recuerdo estás dejando de los 15 años de Rubí? Le estás matando a las 15 primaveras. Un muerto. La mamá discutiendo. Varios heridos de la pelea de los caballos. Y la carita de Rubí era como... No, la invitación. De hecho, yo había visto la invitación hace... Creo que fue hace como un mes que ellos hicieron la invitación. Y la subieron en YouTube y esto fue viral. Es que por eso es que se llenó como se llenó. Que la invitación decía que iba a tener, yo no sé, por 200 cuantos cantantes de estos norteños. Oye, ¿y por qué las aerolíneas en Panamá no tiraron descuento para ir al quinceaño a Rubí? Mani, que es menos 40% para ir a la joya. Y no vas a ir para la joya. Yo confirmaba lo mío y me iba para el quinceaño a la rubí a tirar lujo. Me tomaba fotos. Transmisión en vivo para el purgatorio. Ahí me iba a salir las transmisiones en vivo del Instagram. Y dije, bueno, aquí en quinceaño a Rubí con las papas. Todo eso en las redes. Cominame un poco de taco con mucho picante.